Las iglesias cristianas sentaron su posición, dijeron que los cultos deben realizarse en sitios cerrados, en templos y no a cielo abierto, como propone el gobierno. La iglesia católica también está haciendo reuniones para definir si adopta o no esa modalidad de cielos abiertos. Las iglesias cristianas en Bogotá insisten en que los cultos religiosos deben retomarse, aseguran que tienen todas las medidas de bioseguridad listas y los métodos de control para el aforo de personas. Uso del tapabocas, desinfeccionante durante y después y una salida del culto religioso de mucha precaución para poder tener todas las medidas correspondientes que se han dictado desde la Organización Mundial de la Salud. Por eso respondemos que no solo estamos listos, sino que estamos entrenados para poder ejercer nuestra libertad religiosa. Frente a la propuesta de la alcaldesa de llevar los cultos y eucaristías religiosas a cielo abierto, se mostraron en desacuerdo. Estamos exigiendo el derecho a la libertad religiosa que está consagrado en nuestra constitución política, pero lo queremos hacer desde nuestros templos, desde los lugares de culto, desde donde practicamos nuestra fe día a día. No se nos puede imponer una modalidad de cielos abiertos cuando los que se congregan lo hacen desde sus templos. Por ahora las iglesias católicas analizan con la arquidiócesis de Bogotá cuáles serán las medidas que se tomen y si aceptarán o no la propuesta de la alcaldía mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!